Continuamos con las informaciones. Luego de que el gobierno designó la comisión que irá a los actos protocolares por el pontificado de Francisco, que incluye a la primera dama, Cándida Montilla, la vicepresidente de la República dijo que ella no pudo asistir a la asunción del Papa anterior por razones protocolares. A través de varios mensajes que colgó en su cuenta personal de Twitter, Margarita Cedeño de Fernández explicó que en estos eventos, el protocolo solo permite la asistencia del presidente y vicepresidente en representación de una nación. Recuerdo que como primera dama no pude asistir a la ceremonia de Benedicto XVI porque era para los presidentes o vicepresidentes, publicó Cedeño de Fernández en su cuenta de Twitter. Esta opinión se produjo inmediatamente después de que el presidente Danilo Medina creó una comisión para representar el gobierno en los actos de inicio del pontificado de Francisco, que no incluye a Cedeño de Fernández, pero sí a su esposa y primera dama, Cándida Montilla, Ramón Peralta, ministro administrativo de la presidencia, José Manuel Truroles, viceministro de Relaciones Exteriores y Víctor Grimalde, embajador dominicano en la Santa Sede.